Vas a roberto a un domingo en cada lunes Un minuto en muchas horas en la vereda de frente Dina que no duerme, espera que llegue El viernes Vas a roberto a empleados del lugar Se desarman en tus faldas buscando un poco de cielo Ven a un niño sobre el césped que juega, que habla Con tus figuras de hierro Mientras a roberto a la gente le regalas Un silencio en el murmullo frenándole las nostalgias Te conviertes en la almohada de esa lágrima ¿Qué pasa? Yo por el final de irribadaría Mientras a roberto a la gente le regalas Mientras que ya se siente la lluvia Mientras que ya se siente la lluvia